Amigos del Presidium, Presidente Municipal, Maloro, Marcelo Meucci, Arturo Fernández, Major, bienvenido a Hermosillo. A nombre de la Gobernadora Claudia Pavlovich, les extiendo un cordial saludo y una felicitación a Marcelo Meucci, así como a todos los socios de Coparmex Sonora Norte, por la realización de este foro, del que surgen valiosas aportaciones para el desarrollo empresarial. En lo particular, quiero reconocer la gran disposición que hemos encontrado, Marcelo, en esta organización para impulsar proyectos de beneficio común y capitalizar los resultados que han permitido sin duda la reactivación económica de Sonora. Porque hay que destacar que con la complicada coyuntura nacional e internacional, la efectividad de las políticas impulsadas por la Gobernadora Pavlovich y la renovada confianza del sector privado, han permitido que nuestro Estado continúe creciendo y presente un repunte histórico, según algunos indicadores. Un crecimiento económico del 7.5% al tercer trimestre del 2016. Sonora, de ser la cuarta, de ser la 29 lugar en desarrollo económico, hemos pasado al cuarto lugar. Un aumento del 5% en la generación de empleos durante febrero, que no se veía desde hace 20 años, para sumar 17 mil nuevos empleos en el primer trimestre de este año. La tasa de desocupación se redujo al 3.4% en febrero, la más baja desde el 2008. Hoy, hay 35 proyectos de inversión concretados entre septiembre del 15 y diciembre del 16 por un monto de 1.5 billones de dólares. El sector minero trae un nuevo dinamismo que impulsará mucho más la Gobernadora Claudia Pavlovich a liderar el que la deducibilidad en la inversión en la explotación regrese al primer año y no como está actualmente en los siguientes 10 años. Además, se empiezan a detonar sectores que serán determinantes en el futuro económico del Estado, como el de la generación de energías limpias, donde ya tenemos cinco cuantosas inversiones. Ayer, precisamente, estuve en Canasientes de Iberdrola con la Gobernadora. Ya iniciaron las inversiones para 100 megawatts, con una inversión de 130 millones de dólares. Hoy en la mañana, participé en otro evento de ACCIONA, que va a impulsar 300 megas en Puerto Libertad, con una inversión casi de 600 millones de dólares. Estos avances también nos permiten desarrollar acciones paralelas para mantener en la ruta del crecimiento. Como fue el lanzamiento del ecosistema de innovación de Sonora, en coordinación con la Universidad de Harvard y la Universidad de Sonora, con el que buscamos facilitar las condiciones para que el talento sanosonorense transforme sus ideas en empresas generadoras. Estamos también trabajando en mejorar la vinculación escuela-industria para garantizar la disponibilidad del capital humano especializado y la integración a los futuros egresados al mercado laboral. Sonora está ante un buen momento económico que nos permite avanzar aún en medio de la incertidumbre. Una de nuestras grandes ventajas es la megaregión, Sonora, Arizona, ejemplo de cómo estos dos estados vecinos aprovechan sus fortalezas compartidas para fortalecer su presencia en los mercados globales. Hoy tenemos ya resultados reales, como es el caso de Lucid. Aprovechando la presencia del alcalde de Phoenix, Greg Stanton, de los funcionarios de Arizona y de los empresarios, para agradecerles su apoyo y la confianza que han depositado en Sonora para construir la megaregión. Mayor Stanton, friends of Arizona, I believe strongly that Sonora and Arizona and its relationship as acting always on behalf of the prosperity of both states and the megaregion. Please be welcome, Narosillo, feel at home.